Hola muy buenas a todos, bueno antes de comenzar el vídeo les quiero decir que a veces pasa que ustedes están suscritos al canal pero no habilitaron la campanita para recibir las notificaciones de mi canal. Cuando ustedes hacen esto que recién hice ya van a poder recibir sus notificaciones en los celulares. Hola muy buenas a todos, bueno espero que les guste este vídeo la verdad porque se viene el setup, les voy a mostrar más o menos las cosas que tengo, no es como les dije al final del vídeo para llamar la atención ni nada, para mostrarles nada más las cosas que tengo, tampoco quiero alardear por las cosas que tengo y bueno espero que les disfruten el vídeo y adiós, chau chau. Bueno aquí estamos en el setup digamos de mi habitación, ya ordené todo, tenemos acá al entrar tenemos la puerta, bueno ahí está viendo mi sombra, después tenemos bueno algunas cosas que tengo tiradas pelotas en el puff y todo y llegamos a la cama, las cajas las tuve que encontrar porque la verdad que algunas tienen un poquito de polvo como esa, bueno tenemos la AMD 8350, mi placa de vídeo nitro que es la de 4 gigas DDR5, pero lo bueno que tiene, no sé si lo puedo ver acá, a ver, a ver si puedo hacer zoom ahí, no sé si yo llegué a leer, tiene, obviamente los cooler son mejores, tienen una función que era nueva en ese momento, ahora tendrá como un año esa placa de vídeo, pero bastante buena porque tiene 256 bits que permite que corran mucho más rápido, ustedes se tienen que fijar tanto o no en los gigabytes y todo, en los bits, hay placa de vídeo que tienen 8 gigas pero 192 bits, entonces no te corre los juegos tanto, por ejemplo esta placa de vídeo me corre con este procesador y 8 gigas de ram, me corre el gta a 70 fps, todo en alto para que se den una idea, y seguir actualizando, después tenemos la placa de vídeo, la motherboard, la M5A97R 2.0, que esta tenía a veces Windows 8.1 cuando salió, pero bueno obviamente se fue actualizando, y la querida fuente, la querida fuente, si me siguen en el canal, se dieron cuenta que la fuente la cambié, porque yo tenía otra, pero esta es 80 plus, ahí lo están viendo, la fuente es 80 plus, y bueno, son 600 watts, y la otra era de 750, y no me sirvió, se me quemó, y sí que no se me quemó la compu, bueno después tenemos la parte más importante, ahí tenemos unos auriculares, en esa cajita de por ahí, la luz, la querida luz, esto se lo voy a mostrar, esperen, lo mostré en mi otro setup, pero bueno, se lo voy a volver a mostrar, que lo ven, que es la varita de vol de mordigo, mejor dicho, ahí lo ven, bueno lo dejamos por ahí, después tenemos, bueno, un teclado Genius, estándar que lo tengo que cambiar, unos altavoces Philips, que la verdad que se la bancan bastante bien, una cámara, que todos me preguntan que cámara tengo en algunos videos, no es Logitech, no es ninguna marca, es una marca, a ver si me enfoca, 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 es una marca, que lo compré en Paraguay, es una marca china, y la verdad que va a 720, bastante bien, es la banca, bueno después puse mi canal de ahí, con ya que tenemos 516 suscriptores, la verdad, muchísimas gracias a todos, esto también va a ser el especial 500 suscriptores, y bueno, gracias, que les voy a decir, después tenemos la última adquisición, los CUBAR, que lo voy a mostrar por acá, esperen un segundo, que esto cuesta un poco cuando lo estás haciendo solo, ahí está, son muy lindos la verdad, se escuchan muy bien, y tienen, lo bueno que tiene, el micrófono, que es retro, que lo ven acá, que se puede sacar y meter, a ver si lo puedo poner así, y mostrarles, ahí está, ven, como girar, todo, bueno, después tenemos, unos controles, unos mandos, como lo vienen a llamar, de Xbox, que son truchos, son traídos de China, me salieron unos 30 euros, 30 dólares, más o menos, los dos, por eso tengo otro acá arriba, que está por allá también, y bueno, y esta cajita, por lo que estarán preguntando, a ver si me lo puedo llegar a sacar esto, esperen un segunditillo, un segunditillo, bueno, así, vamos a abrirla, ahí está, y, oh, ¿qué pasó ahí?, son fichas de Pokerini, de Pokerini, ¿qué se enfoca?, muy bien, son fichas de Poker, y sí, pesan, digamos, son bastante originales, podemos decir, después tenemos acá, tenemos, a ver, les voy a mostrar unas características de mi compu, esperen un segundo, vamos a poner acá, así, igual yo se las nombré recién, pero para que ustedes más o menos lo vean, que no les estoy mintiendo que están acá, es el procesador, un M8350 de 4 GHz, 8 GB de RAM, y 64 bits de Windows 10, así que bueno, después si tienen las características, siempre bajen 7 programitas, el CPU-Z, que les dice las características de su computadora, esto no lo vamos a hacer, y acá les muestra, ¿ves?, el procesador que tiene, si está caliente, si está frío, qué más largo tenés, cuánta memoria tenés, qué gráfica tenés, la verdad, esta gráfica la compré hace dos años, pero se le está bancando bien, y bueno, la verdad que ahí está la compu, la mostré, está un poco metido abajo, si quieren le podría activar el flash, el flash para ver cómo es, porque la tengo abierta a un costado, pero no es necesario, bueno, transición, y ahora volvemos. Espero que les haya gustado el setup, así es como ven siempre a mí, la verdad, nunca ven lo que está atrás, que la verdad me ayuda mucho, porque este procesador y las cosas que les mostré, y no es tampoco para mostrarles lo que tengo, y no sé qué, no les comenté lo que me olvidé, pero no les comenté lo del mouse raiser que tengo, y el mousepad logitech, que bueno, lo vieron en el video, pero se me pasó no comentarlo, así que bueno, ya saben, suscríos al canal, comparten este video con sus amigos, pongan un me gusta, y adiós, chau chau. Gracias. Gracias.